¡Bota la pelota! Peppa y George salen al jardín a jugar con la pelota. George juega a lanzarla lo más alto que puede y después cogerla. ¡Dame! ¡Yo también sé hacer eso! A Peppa se le ha escapado. ¡Es un juego muy tonto! Aquí llega la mejor amiga de Peppa, Susy Sip. Trae dos raquetas de tenis. ¡Hola, Peppa! ¿Qué tal, Susy? ¡Vamos a jugar al tenis! ¡Sí! ¡Parece divertido! ¡Te la tiro, Susy! Susy no le ha dado a la pelota. Y ahora Peppa tampoco. Las dos se divierten jugando al tenis. Pero a George le han dado un poco de lado. Lo siento, George. No puedes jugar con nosotras porque solo tenemos dos raquetas. ¡Tengo una idea! George será el recogepelotas. ¡Sí! Es un trabajo muy importante. George va a ser el recogepelotas. Tiene que ir a por la pelota cuando se vaya lejos. ¡Tiro, Susy! ¡Oh! ¡Se me escapó! ¡Recogepelotas! ¡Gracias! ¡Recogepelotas! ¡Oh! ¡Recogepelotas! ¡Gracias! ¡Recogepelotas! ¡Recogepelotas! Vaya, parece que a George no le gusta este juego. Ahora llegan Danny Dog, Pedro Pony, Candy Cat, Rebeca y Richard Rabbit. ¡Hola a todos! ¡Hola! Estamos jugando al tenis. ¿Podemos jugar nosotros? Solo tenemos dos raquetas. ¡Oh! ¿Jugamos a otra cosa? ¿Podemos jugar al fútbol? ¡Sí! ¡Al fútbol! Jugamos niños contra niños. Cada equipo necesita un portero. Yo, yo quiero. Yo también. Pedro Pony y Rebeca Rabbit van a ser los porteros. ¡Empezamos! ¡Gol! Richard Rabbit ha metido un gol. ¡Vamos ganando los niños! ¡Ese gol no vale! No estábamos preparadas. ¡Eh! ¡Eso es trampa! ¡No se puede coger el balón! ¡Yo sí que puedo! ¡Porque soy la portera! ¡Vamos, Rebeca! ¡Ayuda! ¡Gol! ¡Viva! ¡Este gol no es válido! ¡Sí que lo es! ¡No lo es! ¡Sí que lo es! ¿Por qué armáis tanto alboroto? ¡Papi! ¡Los niños han hecho trampa! ¡No! ¡Los niños hacéis trampa! Yo creo que os hace falta tener un árbitro. Papi, ¿qué es un árbitro? Es alguien que se encarga de que todos jueguen limpio. ¡Yo quiero ser el árbitro! ¡Yo quiero ser el árbitro! ¡Un momento! Yo voy a ser el árbitro. El próximo equipo que marque un gol ganará el partido. ¡Bien! ¿Dónde está el balón? ¡Rápido! ¡Marcad un gol! ¡Chicas, paradles! ¡Gol! ¡Richard Rabbit ha marcado un golazo! ¡Viva! ¡Ganamos los niños! ¡El fútbol es un juego muy tonto! Esperad un momento. Los niños han marcado en su propia portería. Así que ganan las niñas. ¿De verdad? ¡Viva! ¡Me gusta el fútbol! ¡Es chulísimo!